Amigos, ¿cómo está? Yo soy el abogado Jeffrey. Estoy aquí para contestar sus preguntas en cuanto a un accidente que tiene que recibe una herida o lesiones personales. Muchas personas me preguntan, ¿necesito yo un abogado representarme en estos asuntos? Bueno, mi experiencia es que cuando una persona venga y se ve un abogado por un accidente, recibe más recobro si hubiera hecho por sí mismo. Eso es muy importante también porque a veces las compañías de aseguranza casi no quieren pagar nada por las lesiones personales que reciben el resultado de un accidente de carro o otro tipo de accidente con excepción de accidentes en el trabajo. Hay diferentes leyes de eso. Pero esos casos hacemos por porcentaje. Nosotros cobramos solamente si ustedes reciben o nosotros conseguimos un recobro de la compañía de aseguranza. La otra cosa es no debe hablar con una compañía de aseguranza porque el propósito de ellos es de pagar el mínimo que sea posible. Nuestro propósito, por supuesto, es de conseguir el máximo para usted que sea posible. Es importante recordar que cuando recibe un accidente, al más pronto que sea posible que vengan nosotros, nosotros podríamos ayudarles con los doctores y de conseguir el recobro para que se pueda pagar sus billes y recibe la compensación por las lesiones personales y por el sufrimiento y dolor que tiene a causa de eso. Muchas gracias por su tiempo.